Sean todos bienvenidos a un video de TheGamer Donde risas y sonrisas estarán siempre presentes Te gozaste que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sonrisas se convertirá Y lavo en todos lados Hola murciélago de mierda Te voy a volver a matar si te vuelve a cruzar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Listo? No hay nada ¿Dónde estaba mi cueva? Conchetumare, me volvió a perder la cueva ¿Dónde está? Bueno, me pico el oro Ahí está Bueno, me llevo el hierro Y voy a cocinar todo Seguramente dos niveles por lo menos me va a dar Me está tanto voy picando toda esta Porque ya me quiero catar otro pico Y quiero que me dé fortuna O sea, sigo pensando en el pico de fortuna Esa es mi meta ahora Quiero un pico de fortuna No me importa nada Todo esto me llevo Pop, pop Bueno Todo esto, todo esto, todo esto Y me quedé sin espacio Concha su madre Ahí está Llevo más de un stack de hierro Mejor que abunde Aunque lo único que voy a usar es este pico de mierda Y ahora como ya tengo bastante hierro Ni bien, llegué a casa Y me voy a hacer el yunque Finalmente Jejeje Jejeje Pop Bueno Acá me chocaba con lava Ya fue, me voy a mi casa Seguramente que Conseguiendo todo esto Más de un nivel me levanto Tapemos esto también Esto es la manera más cómoda Tapemos esto también De picar Porque tu casa está ahí nomás Y tengo una bajada muy grosa Pero no le tengo que tocar Porque si le toco Cago Vamos Subiendo Subiendo, subiendo, subiendo Vale la concha, no Esto al final Me va a servir muchísimo Me es mucho más práctico así Y está lloviendo Obvio Pincha huevo Cocinemos todo el hierro Me haría otro horno ya Pues ya me hace falta otro horno Doma incluso Sí Y me los hago Acá nomás Dale con la mano Como los machos Vamos 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 Comemos Me lo gasto Me da igual Dos niveles más nomás Me voy haciendo el piquito Así que A ver No, no tengo espacio Así que Ordenemos esto Le puedo ir a ordenar bien todo Tranqui, chip Tranqui, tranqui, tranqui Era brain Andate Voy a hacer una parte para el material Otra parte para los diamantes Otra parte para esto Aquello que lo otro Esto me lo llevo Esto también Ordenemos a toda esta mierda Llevo esto Este pico me lo voy a encantar ahora Ya está Toc Toc Durvamos Durvamos Así se dice Durvamos 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 Este había saltado el otro día ¿No? La verdad que da brain Pero ya creció todo No entiendo Como hay algunos que tardan tanto en crecer Esto por ejemplo Mira No se hace cuanto que no toco estos cultivos Y no crecen Mira, mira, mira Ay, la lógica de Minecraft Es algo que jamás entenderé Las probabilidades Entre comillas No se si son genios Son unos locos pirados de mierda Vamos Perfecto Perfecto No me dejé ninguno No se, da igual Mira todo lo que tengo Vengan aquí Vos con esto Vos con esto Vos te quedás sola Y vos también Por pilotudas O sea Hubieran estado juntas A ver qué pasa si es vuestro Vení, vení ¿Dónde está? ¿Dónde está la forever alone? Esta Vení vos Vení A ver Ah, mira Pero por qué no crecé El otro lado Boluda Acá Bueno, una mezcla rara Dale, da igual Me quedé sin carbón Pero agarré mucho en la mina Ay, veo que también me quedé sin carbón Dale, dale Un stack para cada uno Cosa que se queden bien conformes Eh, oro El oro que había agarrado Ahí está Aquí está Mira que me falta re poquito Eh Tan Tan Dame 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 En fin No entiendo todavía Por qué mierda Acá dejaron de respawner vacas O sea Por todo el quilombo este que tengo acá Pero no tiene sentido O sea Sigue siendo la misma zona Culpa de las antorchas En la spawnean Sí Ay, ay, ay Y en el nether Espero tener algo Copado cerca Hola, Jesús Bueno, si no tengo nada copado cerca Cómo me va a costar conseguir una puta fortaleza La concha Espero no tener que caminar mucho Dale, dale Vamos Falta poquito Pero voy a... Ay, no es cierto Que acá está el coso que hice yo Pero no tengo ganas de estirarme No sé Se me heló el pecho Pero igual, cierto Ah, voy a ir haciendo esto Mientras esperamos No voy a dejar un stack Por las dudas Mientras esperándome Hacemos esto Uy, te rullo Es loco, eh Es loco, eh Falta una 18 Ajá Que le hacemos todo de reston No Acá Acá también le pongo más de reston Porque si no más Y la concha Tu madre Una escalera Falta acá ahora Da igual Tengo acá Listo Acá falta una madera De esta madera no hay más ¿En serio? Bueno, acá hay Bueno, ahora Expedición o busca madera Listo Dale, dale Ahora sí Al fin La puta madre Por favor No me trollees Voy a Este que tiene muchos ¡No! ¡Qué hijo de! Bueno, joderse Mala suerte ¡Me puede haber agarrado el otro! La concha de su madre Tanto quilombo para nada No, al menos el yunque ¡Qué hijo de puta! Ah, recopada Me voy a hacer un pico Bien lindo Durabilidad de nuevo La concha suya Habiendo tantos encantamientos Dos veces durabilidad ¿En serio? ¡Mate la mierda! ¡Qué oveja de mierda! ¡Qué mierda! Me sirve un pico Me sirve un pico de durabilidad Si ahora los puedo arreglar Con el yunque ¡Qué pedorro! Gasta un par de experiencias Y no, no Treinta de experiencias Por durabilidad Dale, se queda sin carbón La concha Su madre Bueno Dos pico de mierda De durabilidad Me voy a la mina Creo diamantes Voy a hacer un camino Ahora para allá Para allá ¿Por acá? Sí, dale Para allá ¡Qué bronca! Me da igual el hierro Quiero diamante Dale, no, mamá Dale, dale Habiendo tantos encantamientos Dale Durabilidad ¿Qué es un encantamiento, David? No me traje antorchas Me da igual Sigamos Por lo menos Hasta encontrar un poquito De diamantes Yo vi un poco Si ustedes no ven Lo siento Dale Un poco de diamante Concha Su madre Diamante Dame Qué mierda Ahí hay Adivino Una zona En la que ya estuve No sé Me voy a quedar Perdiendo de vuelta ¿Dónde mierda está? Ya me perdí mi cueva Acá está Creo Sí, te lo hice yo No hay nada, ¿no? Obvio Otra cueva de mierda Donde no hay nada Qué diamante Ni qué diamante No, no Nada Una mierda Ahí Hijo de mil Puta Pico asqueroso Y lo que usan No es de pico Bronca No, mamá Dale, dale Dame experiencia De vuelta Ahora es junde la experiencia Dale, dame experiencia Dame experiencia Dame experiencia Quiero otro pico Quiero otro pico Me voy a encantar Otro pico Esa sigue siendo mi misión No la pienso cambiar Por un pico de mierda Que no quiere Tener otro encantamiento Que no sea este No se me la suda Que se caigan Yo quiero experiencia Nomás Dame experiencia Dame Bueno, esto me da una experiencia Después cuando los quemo Es lo mismo Dame experiencia Dame Dame experiencia De esto van a ser todos los capítulos De buscar experiencia Hasta tener el puto pico que quiero Dame No tengo antorcha ¿Viste? No, no tengo Y no te van a ir a buscar Así que A mí no me traje la espada Esto, dame Dale, quémate Quémate, dale Dame Leía Acá es el momento Donde aparece un esqueleto De la nada Y me tira la lava Qué bonito Muy bonito Pero sigue siendo una mierda En fin Más segundos Ya deberías haber comentado ¡David, te puedes hacer antorchas! Mirá el resto del video Piloto antes de comentar Sí, te acabo puteando Porque ya sé que hay algún piloto Que lo comento Vamos Pongamos esto Me da igual También me vine con el jump ¿Sí? Sí, me di cuenta Seguramente hay alguno Que lo comentó ¡David, te fuiste con el jump Que el like Para que lo vea! ¡Ah! 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 En otro video Dejame solo Creeper de mierda Dale Dale, dale, dale Cagado de hambre Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¿Dónde mierda Estaba mi cueva? ¡Concha! ¡No! 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 ¡Mi cueva de mierda! ¡La puta madre! ¡Ah! No tengo nada de comida En serio Bueno, tengo esto Pero no puedo hacer ¡La puta madre! ¡Hijo de mi puta Minecraft! No pienso Volver a jugar Minecraft Y no tengo Por una mesa de crafteo ¿A dónde mierda Está mi mesa de crafteo? Perdí mi mesa de crafteo También perdí mi cueva No, se metió un creeper Y me muero ¡La concha! ¿Qué mierda hay acá? No sé cómo Pero estoy acá ¡La puta madre! ¡La concha de su puta madre! ¡Dale! ¡Oh, no! ¡Juego de mierda! Dale, subí, subí, subí Un creeper arriba Esperándome Dale, subí, subí, subí ¡Ada, vi que esqueroso! Chupala Tengo esto cocinado A la concha Y la puerta abierta Obvio Dale, regenerate Y obviamente Por la lógica de Minecraft Pasa todo un día Y... ¡Oh! Sigue igual de mierda Con la vida Muéranse, putos Ay, mira Quiere venir a atacarme Qué tierno, ¿no? Son muy tiernos, che ¿Qué hace una vaca ahí arriba? ¿Me podés explicar Qué mierda haces ahí Españón de ahí arriba? No, no podés explicarme Molland tampoco podés explicarme Porque ni siquiera ellos Entienden su juego asqueroso Y más de un pendejo comentando Ay, David Si no te gusta Minecraft No lo jugué Y si no te gustan mis videos ¿Qué mierda haces Viéndolos, pilotos? Te estás contradiciendo vos solo Ay, mira Qué tierno Ay, 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 ay Ay, hijo de puta ¡Puta madre! Vení acá, zombie La concha tuya Dale, pilotos Te vas al sol Y se sabe que te estás por morir Ni siquiera eficiencia ¿Viste? No, ni siquiera eficiencia Durabilidad Encima los genios Ni siquiera se ponen a pensar En los jugadores Cuando Minecraft Hace estas cosas No se les pasa por la cabeza Que por ahí Le va a molestar mucho A sus jugadores Y medio como que Tendrían que mejorar Algunas cositas del juego Como por ejemplo Sacarme de alguna manera Este encantamiento pedorro Y ponerme unos que yo quiera No sé que me dé otra cosa O sea, algo Alguna forma No sé que me dé la mitad De los niveles Pero recuperar al menos 15 niveles De los 30 Que tuve que gastar Para esta cagada No, no, pero no se le ocurre nada No, no, no Mejor que Que se caguen todos los jugadores Claro, porque A ellos Ellos son lo único Que se les ocurre Hacer un mineral Que tiene la misma utilidad Que una flor Relativamente Un mineral de mierda Que tiene la misma utilidad Que una flor Dale, pues tenemos Toda esta mierda Tengo otra stack Que junte de bronca Nomás ¿Dónde está? Ahí está ¡La concha! Y pongo piedra Dame Tomá Dame Y tomá Dame Al 6 Solamente me faltan 24 ¡Ay, nada más! Puta madre No, no tengo esta bajada De mierda Y esto es el tema Se me está haciendo pelota A buscar diamantes Es lo único que quiero ahora O sea Quiero diamantes Y no me traje Tampoco La concha Tampoco madera No me traje nada Una mierda Me traje La cagada Es esto Bueno Esto es lo más rápido Que hay para subir Esta cagada Mojan ¿Cuándo mierda Van a pensar En hacer un ascensor? ¡Ay, David! Hay un ascensor Que se hace con Redstone Ese ascensor Es una mierda Pilotudo Vamos Dame Dame No hay No hay Dale No hay Vamos Excursión O buscar madera Excursión O buscar madera ¿Por qué? Porque no tengo madera Seis Hachas Me hago así Porque soy así Especial Vamos ¿Dónde está el sol? Bueno Al menos No se está haciendo Noche Ya sería el colmo Salir Y que se está Haciendo noche Una jungla ¿Dónde mierda? Ahí En la loma El orto Había una jungla Vamos Morita Morita No, para eso Voy a estar Mil millones de años Yo quiero una jungla Una jungla Y llenarme El inventario Y llenarme El inventario Y las pelotas Porque ya lo tengo lleno La concha Tu madre Me hago un baú La croma No más Me hago una mesa Crafty Y un baú Acá No más No me pienso Volver ya De vuelta Porque voy a tardar Exactamente lo mismo Me da igual Me lo hago acá El baú Porque tengo ganas Hacérmelo acá No quiero ir a mi casa Dale Lo llenemos con todo Y me voy con esto No más Dale Dale Ya sé que Cuando esté allá Voy a decir ¡Ay! Me faltó esto Uno solo Me llevo Me llevo De la carne También Y madera Por las dudas Y lavo Todas las hachas Ya está No me hace falta nada Dale Me voy Ahora sí Una puta jungla Y no me acuerdo Donde mierda Estaba la jungla Donde empecé Cuando respawneé Y la verdad Me da igual Porque no tengo Van a ir hasta allá Quiero ver Si encuentro otra O al menos algo 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 lindo Me quiero encontrar Moranse Pollo Si estuvieran La 2.0 Me reiría mucho Porque vendrían Todos a mí Es obvio Que la 2.0 Era una broma Boludo Mi video También era una broma Por eso Lo hace el noob Y obvio Esplanada Donde no hay Ni un puto árbol No me voy a encontrar Una jungla Ni que te mate Bueno Al menos falta Para que se haga de noche Falta minutos Para que se haga de noche Hola Bug ¿Cómo andás Bug? Hola Somos los de Moyan Y ya arreglamos Todos los bugs La iluminación Ya no será un problema Porque tenemos Un nuevo motor gráfico Que te va a laggear Como la puta madre Todo tu Minecraft Pero hemos solucionado Todos los bugs Me llamo Jeff Y yo soy Notch Tengo la misma voz Venga De pilotudos Dale Puta madre Me gasto El madera Me la sudo No la quiero convertir Me pica la cabeza Moriste Ay David ¿Por qué no te lo he llevado A tu casa? Pues no tengo gana Moriste ¿Dónde carajo está? No sé que episodio Será este Pero eso sigue embolado Porque me tocó Un pico de mierda Ay ¿Por qué no dejás de jugar? Porque no tengo gana Ay ¿Por qué nos tratás tan mal? Yo tratando mal Los pilotudos Que dicen boludeces Ah pero esos pilotudos Que dicen boludeces Son los que te dan el dinero No Vos solamente disfrutás De mi material A mí me pagan Una empresa aparte Vos no tenés nada Que ver con eso Eh pero Eh 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 David es malo Vamos Yo nada más quiero una jungla Porque se me haga de noche Para allá no hay una mierda Era por el otro lado Voy a tener que volarme Esa jungla asquerosa Y darle un rabo De estos pedorro Por lo menos Una casa de la bruja Para algo nuevo Algo lindo Quiero ver No, la pelota Hola me llamo Jeff Y hay una nueva novedad Ahora hay brujas Eh Brujas que no respawnean Y adivinen que Ninguna bruja Ninguna bruja respawneó Y ya se está haciendo un H Vamos a matar a oveja Nomás por la bronca Y dame experiencia Lo que es Gastar 60 niveles En nada Bueno al menos Si llego a tener algún pico Bien copado Los voy a fusionar con esto Si es que me deja Porque por ahí Ni siquiera te deja Porque dice No, es muy caro No se puede Me acuerdo una vez Que me pasó Que Tenía un pico de mierda Con un encantamiento Pedorro Bueno al menos Lo fusiono con este Que está mejor No, ahí agarra Y me pone No, es demasiado caro No se puede Y yo me iba a buscar madera Y no busqué una mierda De madera Vamos Busqué por lo menos Esta madera asquerosa Concha de su madre No encontré Da igual Vamos De noche De noche Me da igual Vamos Voy a eliminar Boludeces No, esto no Hubiera hecho esto Desde el principio ¿No? David hubiera hecho Esto desde el principio Ni siquiera un stack Y voy a necesitar Mucho Eh David Tengo que pique Tres trampas Eh Bueno No hay otra serie Donde no hagan trampa Eh Pero A mí me gusta Decirles que hacen trampa A los youtubers Eh Bueno Entonces Quédate ahí sentado Así Leo Te comentaré Y te bloqueo Eh David Qué malo que sos ¿Y por qué no se cayó este? Ah Por lo menos Quiero que vengan Bichos Así Me los mato Y me dan experiencia No Esqueletos No La Concha Tu madre Otro Bicho Dije No sé El creeper ese De mierda Me dejó A cuatro corazones La Concha Su madre Me hacía Me hacía eso De nuevo Me moría Ay Mira la arañita Qué tierna La Concha Tu madre Morite 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 Miren Ni siquiera Me pudiste pegar Ni una vez Del susto Siempre estabas Al lado mío Y no me pudiste pegar Te cagaste Ajá Concha Su madre Me habrá un creeper Acá Esperándome Quietamente Vaya Creeper Estás acá Dormir Ah Ok Bueno No tengo ganas Recolectar eso Y Ya tengo Suficiente Madera Ya fue La Concha Tu madre Qué miras Ajá Joder Puta Joder Puta Joder Puta La araña ¿Dónde está? Ya te escuché Qué sé yo En esta araña De mierda Por acá No sé No sé Te cogí por un burro Araña Puta Ya fue Me voy a Queda picando Un ratito Más Y listo Si tuviera carbón Bueno Ya voy a encontrar carbón Por acá Hierro Qué hermoso Hierro Qué hermoso hierro Voy a picar ahora Uno Por acá Ya me voy a Tapar con carbón Yo lo sé Yo sé Que me voy a Tapar con carbón Sí Yo sé Lo que más abunda Lo que siempre me encuentro Ahora no me lo voy a encontrar ¿Por qué? Porque me hace falta Ahí está La concha Dame Todo esto Todo esto Todo esto Y todo esto De palito Y todo esto Así Dale Dale Dame Y si Me quedo con todas estas Putas hachas Que al final no las usé Porque no me encontré Con la Selva O jungla Selva La mierda Donde vive Tarzán En la jungla Tan imponente In the jungle In the jungle The lion Sleep to life Marito Vas a solamente picar Igual en un rato Ya corto Porque ya me cansé Por encima Me da Me toco una forro Una parte llena de tierra ¿Cuánto es de tierra? ¿Cuánto es? ¿Uno o dos? Dale Ya está Dale 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 Obviamente Me topé Con una parte De mierda Pero seguramente Ya había antes La concha Dale Me voy Dame experiencia Dame experiencia Nomás quiero Un diamante Uno solo Uno Uno solito Uno ¿Sí? Uno solo La concha Tumani Hijo puta Uno solo Uno solo Y listo Ya me voy contento Porque tengo más diamantes ¿Hola? Dale Hay más tierra Hay más tierra ¿Viste? Gastando el pico ¿Sí viste? Mirá Más Ay Menos mal Hijo de puta Y bastante No les pienso pelear No tengo gana Bueno Seis Y bueno No esperes Volver a encontrar Nada En los siguientes 700 chunks David Ya que estoy de vuelta En la mierda Esta Así que Bueno Acá No sé Tengo que seguir Encontrando diamantes Aunque no me encontré Ninguno acá Me lo veo venir Pero da igual En fin Me voy a mi casa Ya fue Y nos vemos En el siguiente episodio Que no sé Cuánto estuve grabando En el siguiente episodio Solamente ya tendré más onda Ahora estoy Enbruncadazo Porque quería Un puta Encantamiento Que fuera bueno No esta cagada Lo que haría Me tiraría El pico Perdería Tres diamantes Y me pondría De vuelta Los niveles Pero no Esto es un desafío Hardcore Tengo que sufrir Toda la miseria Que es minecraft Pero obviamente Me puse estos modos Porque tampoco Una masacre Quiero hacerme Y que hagamos Que cojan Estos Boludos Más Pero planto Algún día Algún día Te planto Falta una acá ¿Qué le hiciste? En fin Vengan acá Vos con vos Vos con vos Vos que creciste Con este Ajá Ajá Estúpido Así que bueno chicos Nos vemos La próxima Tomá Te lo regalo No lo quiero Chau Hacer este video A mi mucho Me llevo Grabación Edición Renderizado Diseño Dibujo De imágenes Masterización De audio Acumplar Video y sonido Exportado Nace de subirlo Solamente para que vos Puedas disfrutarlo Y reírte a carcajadas Con el humor Que te he dado Y la forma En que puedes Tu agradecer El esfuerzo Y darle manito arriba No te pido Más que eso Cada like Que tu me sumas Me hace a mi más fuerte Me ayuda a continuar Y a mejorar Para mi gente Con un simple clic Yo ya me siento Realizado Me has dado Lo que buscaba Y por ti Yo sigo andando Seguramente Piensas Que tu like No me hace falta Que otra persona Lo hará Y por eso Lo descartas Pero juntando arena Se construye la montaña Con tu like Ayudarás A que yo crezca Y me expanda Al igual que compartir Y agregar Y agregar a favoritos Para que mis videos Vayan por todos los sitios Solicito tu ayuda Eres todo lo que tengo Gracias a gente como tú Yo sigo fuerte y creciendo Contento a mi me deja Y me eleva la autoestima Para subir videos Más alegres cada día Déjame tu comentario Opinando del video Aunque a mi me sea difícil Siempre a todos Lo creo Todos, todos, todos No pasó ni uno por algo Ya que solo eso Me ayuda a mejorar Si tengo fallos Me hace un video Tiene pocos comentarios Quiero que todos mis subs Compartan este escenario Migo bien unido Solamente disfrutando Seguime Facebook y Twitter Para estar siempre al tanto De cada locura Que se me pase por la mente Si sus nuevos Suscribite Nos vemos en el siguiente video También no olvides Descargar mi aplicación De navegador Que se encontrará Debajo en la descripción Con esto estarás Al día de todos mis videos Con una ventanita Que te avisará Cuando suba un video Aquí los tienes a todos ¡Ey!